bueno qué pasa cómo estáis bueno estoy aquí en yakarta en indonesia me voy a bali así que hacer un blog de estos cuatro días en navidad vamos a por el taxi que tardamos una hora y cuarto en llegar al aeropuerto luiz bueno para información un poco así más general estoy yendo al aeropuerto me ha costado haber vivo un poco lejos del aeropuerto sabemos vivo en el centro de yakarta y me ha costado 10 euros 175 mil rupias y se tarda más o menos eso no sé cuántos kilómetros eran pero una hora y diez nos cuesta llegar al aeropuerto para que tengáis una idea más o menos de cómo está el tema bueno estamos ya aquí en el aeropuerto aquí en yakarta hay básicamente dos aplicaciones en dos empresas que se llaman grab y blooper y básicamente son las que utilizas para el tema del taxi y todo esto que vienen bastante bien si no tienes un número de indonesia grab puedes utilizar grabos perfectamente sin problemas oye esto de esto me parece una absoluta locura for free muy bien el ingreso pregreso al cap de supermería del pase de twitter y para la islita del paraíso vale pues acabo o sea lo utilizado con grab que es la la empresa esta de como si fuera Uber y y nada, me ha costado me ha costado creo que 225.000 rupias o sea, a lo mejor unos 12 euros, más o menos, 11 euros hasta el hotel ahora ahora os comento pues estoy aquí, estoy aquí en el lunch de la aplicación esta de la empresa Grab os recomiendo bastante que hagáis esto porque si no lo de los taxis es una locura, os descargáis la aplicación Grab y cuando tengáis wifi en el aeropuerto cogéis el taxi y esperéis aquí tranquilamente creo que está bien bueno pues nada, esta es la habitación del hotel y cogemos el ferry a las 7 y ya pues iré ya os comento mañana porque lo que es en la isla de Bali lo que es en la isla de Bali no voy a estar o sea, estoy en Nusa Penida que es la isla que está al lado bueno pues nada ya estamos yendo por el taxi que nos lleve al puerto estamos al lado pero he desayunado un buffet la verdad es que estaba increíble y nada, súper bueno la verdad hace un día espectacular aquí en Bali tenía que haber embarcado a las 7 y 5 o las 8 y 5 y había bastante cola aunque tenía el ticket pero nada bueno ahora cuando subamos y marchemos seguimos con el vídeo bueno el objetivo también es comprar la crema solar que no tengo crema solar y aquí hay un 13 de radiación ultravioleta a las 12 de mediodía o sea, es una auténtica locura así que cuando lleguemos a Nusa Penida intentaremos comprar la cremita y bueno aquí le maquilaremos moto y así tenemos un poquito más de freedom let's go chavales estamos en Nusa Penida si veis la agüita ojo los peces bro vale abuso no bro ahora viene la locura a negociar la moto y comprar crema solar inmediatamente mientras que ahí es el volcán de Bali bro es una locura el volcán let's go baby ¿te necesitas bicicleta? hola ¿te necesitas bicicleta? sí taxi ¿dónde vas? ¿dónde vas? yo voy a todo el lugar todo el lugar bro todo el lugar todo el lugar ¿de dónde vas? ¿cubo, cepeda, motor? sí ¿cubo, cepeda, motor? ¿cubo, cepeda, motor? ¡cubo, motor, motor! ¿cubo, motor, motor? un día ok ok ¿te necesitas bicicleta? sí necesitas bicicleta sí, por supuesto necesitas bicicleta una barbaridad, la verdad pero bueno un poco peligroso esta locura, la verdad pero bueno estamos con la chiqui let's go baby menos mal una buena recomendación es que escogieseis una moto con el aparatito este del móvil porque gracias a eso se hace todo mucho más o menos la verdad porque si no locura, chavales locura locura por Nusa bueno, hemos hecho una paradita aquí porque he visto esta locura está bastante guapa, la verdad que tengáis cuenta lo de la gasolina porque no sé gasolineras así hay gasolineras por aquí en toda la isla no tengo ni idea pero bueno, esto está chulo bros una locura para llegar aquí me he caído o sea, no me he caído de la moto he tenido que tirar la moto al lado y me he raspado que flipas pero hemos llegado hemos llegado aquí solos no hay nadie no hay absolutamente nadie mirad la locura esta mirad la locura llego aquí con la motito y digo ¿qué hago? me tiro vaya locura hemos llegado hemos llegado al lookout este viewpoint que la verdad es que es bastante espectacular es increíble voy a sacar el drone ahora y a ver que os parecen las tomitas pero creo que se puede bajar un poquito más pero es que la bajada yo no sé hasta dónde se puede bajar pero creo que lo máximo es hasta ahí que es bastante asequible de saltar pero claro, ¿cómo subo después? pues, ¿sabes? un poco problemas problemas entonces a ver si podemos acceder a una playa un poquito más no sé un poquito más accesible que esto, la verdad pero bueno sacamos el drone y sacamos unas buenas tomas ¡Let's go! esto es una locura, ¿eh, bros? la gente que hay aquí, tío 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1 ¡Vaya, brosso! la gente que hay, mano vaya auténtica pasada, bros la subida es mortal, obviamente vas a acabar sudadito pero tío, mirad qué día nos ha tocado que decían que iba a hacer lluvia vaya auténtica pasada, bros bueno, que sepáis una anécdota la crema que había comprado antes la del Sprite la he perdido, ¿vale? la he tenido que comprar otra me he gastado otros 10 euros en otra crema y mira el arco donde estábamos antes donde he grabado el drone allí al final aquel allí estaba a ver una de las razones por las que quería venir aquí a esta playa a esta hora o sea, sabía que iba a estar muy petada de gente pero al mismo tiempo el color ahora a las 12 a la una del mediodía es brutal el color de la playa y del agua pues nada ya me he bañado impresionante el agua el agua está como el Mediterráneo en verano o sea, 28 29 grados 27 grados se está de locos de verdad es increíble bueno, eso que nada que aquí un buen refresco la verdad es que la subida va a ser una auténtica locura hasta allá arriba vamos a sudar muchísimo pero es el precio a pagar ¿no? por bajar hasta aquí que es una sinceramente una locura con el tiempo que hace y el pedazo de playa que es esta así que nada nos vamos a la siguiente nos vamos ahora cuando lleguemos arriba yo creo que nos iremos a una playa un poquito más calmada donde pueda entrar yo y vea que pueda subir algo ahora cuando llegue arriba y tenga señal con el GPS y eso pues vamos para allá Nicolo y Davide y Darianos bueno aquí vienen en Cristal Cristal Bay a la locura vamos aquí estamos yendo con los italianos a la locura estamos yendo al Cactus Beach Club el único beach club que hay aquí en Ursa Penida que está al este de la isla 50 45 minutos se tarda en cruzar la isla de este a oeste 45 minutos en moto así que nada estoy quemado todos los los brazos todo quemado me he puesto crema pero ya sabéis cuando estás blanco que te pones crema y el sol aquí que a las 12 a la 1 hay un 13 de radiación ultravioleta lo máximo o sea es una locura aquí tenemos a Davide Davide y a Nicolo Nicolo bueno chavales ahora cuando lleguemos os informo besito bueno aquí tenemos a los italianos poniendo un poquito de gasolina que se les acaba vaya locura una botellita a ver a ver a ver a ver la botellita como se la pone toma toma gasolina papi vaya buzo chavales la vista esta del volcán de Bali vaya locura aquí es de Nusa Penida increíble el tiempo increíble todo la verdad espectacular hoy hemos llegado cactus un poquito de cactus un poquito de pit clap baby ah how you doing good 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 thank you very much we're in no we're in bueno nos hemos venido aquí a cenar a un sitio bastante chulo al lado del mar solita hay todos los italianos a ver a ver a ver a ver a ver bueno buenas noches con la habitación vale arriba justo arriba estamos arriba del todo de la isla el baño así que nada chavales buenas noches y un día épico una locura mañana por más y seguro y seguro que muchísimo mejor con el tema de la escalada y hacer cositas a ver si podemos hacer alguna locurita más see you son las 8 y 10 de la mañana no tarde no pronto nos vamos hoy y vamos a estar en la parte sur de la isla y nada a disfrutar otro día más aquí en el paraíso ahí secando los los escarpines así que nada bueno nos vamos ya son las 9 y 20 de la mañana como veis ha amanecido un poquito más nublado aquí esta parte hace sol pero nos vamos hacia el sur así que a ver si tenemos suerte y nos aguanta un poquito aunque sí que es verdad que si nos tapa un poco el cielo a las nubes sería mejor porque la quemada que llevo en los brazos es espectacular así que vamos con la motito la chiqui let's go bueno aquí estamos en diamond beach aquí ya están creciendo los cumulonimbus ahí por ahí así que andar con cuidado a ver una cosa también que quiero comentar es que cada playa y sobre todo si son estas que son más famosillas tenéis que pagar 5.000 rupias vale que no sé si son 70 céntimos o no sé es una miseria pero bueno eso que tenéis que pagar antes de entrar a la playa bueno tengo que pagar 35 más o sea 5.000 por la moto y 35.000 por el ticket eh tení más casi tení más casi ok oh water bottle mirad mirad esta locura hoy sí que vamos a cometer varias locuras además es marea alta a la hora de las 9 era marea alta así que tenemos 2-3 horitas para jugar vamos a encontrar aquí con los españoles ¿de dónde sois? de Málaga de Málaga vaya locura que chévere yo bueno ahí soy de Valencia pero mi familia por parte mi madre es de de ahí de Huelva bueno guay ¿no? así que muy bien muy bien que estoy vacaciones imagino ¿no? aquí bajando la locura a Diamond Beach estamos en Diamond Beach espectacular la verdad hay un acceso parece que hay por ahí también ¿estará cerrado o qué? pero una auténtica maravilla de playa la verdad estoy preparado ya para meterme tengo un calor un abusito espectacular chavales me han pegado un broncón entonces bueno me han bueno la que una pitada he tenido que salir bueno a ver por aquí obviamente mira me he quedado aquí he puesto mis cosas ahí eso yo he llegado o sea todo legal por aquí no he pasado ¿sabes? se ve que están construyendo algo y por precaución pues no se puede pero o sea he ido nadando hasta allá y he ido la vuelta y he ido para allá o sea por ahí perfecto pero es que salgo y me dicen no es que no se puede nadar que es peligroso y yo mamona a ver si ahora cuando volvamos porque me piro de la playa ya o sea paso me piro de la playa me voy a otra que allí parece que hay unas zonas tío para escalar y así aprovecho el día pero bros o sea ningún tipo de sentido bro o sea una locura la bronca que me han pegado tío o sea me he salido y el bronca no sabía hablar no sabía hablar inglés no sé me ha pasado me ha dado el walkie tío si quería grabarlo pero no podía sacar la batería tíos tenía las manos mojadas bro que me ha dado el walkie talkie para que hable con la policía bro o sea una locura haciéndome fotos y todo si queréis pagar 10.000 o 15.000 rupias aquí podéis hacer esta locura os balanceáis con un columpio pagáis y ya está bueno aquí son la gente que me ha dicho que no toda esta gente es la que me ha dicho bueno ahí tenéis el pavo que me ha dicho lo de la policía y nada me dice que la policía me está esperando arriba así que nada vamos a ver vamos a ver qué tal vamos a ver si están arriba o qué pone do not swim too far from the coastline due to the current it's very dangerous nada a ver podrían poner un cartel de swim at your own risk ¿sabes? siempre pero bueno que me refiero atención ¿sabes? tampoco pasa nada vienes aquí y no puedes no puedes ni meterte más de pecho bro que es lo que está haciendo la gente es un poco ridículo la verdad pero bueno let's go bueno veis la basura aquí esto es una basura yo no sé cuándo lo recogerán esto pero esto es una locura eso está lleno de botellas lleno de botellas de cerveza todo eso es cerveza los templos esto es una locura están por todas partes super chulos bueno hemos encontrado a una española que estaba por aquí intentando llegar a una playa y se llama Alba Alba di hola tía vaya locura estamos aquí intentando llegar a una playa y una scooter pues mira cómo está la carretera una locura bro o sea es un abuso o sea no hay carretera es pista no gracias 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 es como una pista forestal así que vamos a intentar llegar allí bueno ahí está Alba bajando después de casi morir vaya la verdad es que sí cuando te has caído bro he dicho hostia espero que se te cae claro esto no fue nada mira aquí me reventé y aquí se te cae vaya locura bueno pues ya estamos chavales precioso encima la tormentita allí en el mar que esto cuando atardezca se verán los rayos ahí en el mar una locura y el bañito que el agua además está perfecta es increíble esto increíble todo el lugar a veces más dale jajaja a luego estamos yendo a casa de alba y vamos a ducharnos nos cambiamos y nos vamos una fiestecilla a la que la han invitado a ella y como la he conocido me ha invitado a mi así que nos vamos mira que locura bueno nos hemos puesto la capita ya que ha empezado a llover chavales por fin estrenamos la capita y por fin ha llovido como decía el pronóstico si hombre aquí tenemos a alba a su novia y aquí que son profesionales en la danza aquí urbana o como tú quieras llamarlo la locura el tajaja vaya locura bueno nos hemos duchado y nos vamos a la fiesta y a cenar bueno good night nos ha venido bueno buenos días último día en nos ha venido como veis un problema ha sido un poquito más nublado que ayer son todos nubes de evolución nubes de tormenta pero bueno nos vamos al noroeste a una vamos a intentar llegar a una playa un poquito más inaccesible para el último día y estar más tranquilos y relajados allí sin ningún tipo de problema y así también estamos mes más o menos cerca del del puerto para dejar después la moto y ir al ferry así que nada vamos a poner gasolina y disfrutar el último día aquí estamos la locura está qué pasa la locura vaya locura bueno nos ha pillado la lluvia también un poco está super nublado nos quedan 34 minutos y mirad las condiciones de la pista es una locura es una barbaridad las pistas donde estoy ahora mismo o sea si te sales de la red principal te has hecho te has hecho polvo bro vamos a explorar un poquito vamos a ver dónde llegamos y ya está simple o tía chiqui esta tiene cuernos la verdad es que no sé qué tipo de vaca son son como un poco mitad toro mitad vaca sí hombre hay locura bueno pues esta locura hemos llegado aquí a algún sitio que no tengo ni idea de dónde estoy y a ver cómo bajamos al mar porque a lo mejor tenemos que saltar es que la paz que aquí no hay playa he chavales aquí no hay playita aquí no hay playita y aquí está bastante feo el asunto está bastante feo bueno bros he encontrado el camino al final he tenido que volver como 10 minutos en moto vaya locura y nada al final he visto unas flechas las fechas de estas rojas te va poniendo payung beach payung beach tienes que estar pendiente porque si no te lo pasas es muy fácil perderse aquí tienes esto la cura vale y ahora pues bajamos a la playa cuando baje os comento una de las playas más inaccesibles y locuras de nusa penida vale en principio hay marea alta ahora pero va a empezar a bajar ya cosa que voy a meter al agua ya 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 vamos a nadar un poquito hay bastante roca por el medio pero bueno vamos a ver si grabamos algunos peces o algunos tiburones alguna mantarraya o venga este video lo tiburones ¿Te vienes? ¿Te vienes para la carta? Bueno, pues nada, estamos en casita ya Hemos hecho la lavadora Hoy parece que hay muchísima contaminación No sé, prácticamente nada Está súper Súper feo el cielo Pero bueno, nos lo hemos pasado genial Ha sido increíble Y nada, pues a partir de ahora yo creo que Si hacemos cositas de tipo Que haré yo creo que sí, cuando tenga días libres Pues haremos cositas estas Así que nada, gracias Espero que hayáis aprendido algo Y os espero por aquí ¡Let's go!